Hola, ¿qué tal amigos? Y hoy me vine acá al Tejar, pero no sé por qué me dio una gran picazón aquí en el pie, pero ¿qué diferencia hay entre la pantorrilla y aquí? Pues no lo sé, pero mejor quédese viendo esta divertida broma. ¡Mua! ¡Ole! ¡Ay, pica la pierna! Señor, regalame un saludo a la cámara, la mira con cariño, merece una bromita nada más. ¿Dónde es? ¡Ay babosa, me asustas burra! ¡Ay, pica la pierna! Señor, regalame un saludo a la cámara, la mira con cariño, merece una bromita nada más. Nos vemos, mucho gusto. ¡Ay, pica la pierna! Señor, regalame un saludo a la cámara, la mira con cariño, merece una bromita nada más. Dios mío, me pica el pie. Señor, regalame un saludo a la cámara, la mira con cariño. ¡No, pues eso no se va de siempre! ¡Y ese es el saludo!